Sí, bueno, la verdad que estábamos necesitando esta reunión con la fuerza de policiales, con la plana mayor, la resolución que sacaron desde provincia es la que tenemos que acatar todos y bueno, precisamente en esta reunión se dejó en claro que solamente son 20 personas para el mojón y 20 para el almuerzo, así que había un trascendido que podían ser 100 en lugares abiertos y que esto podía permitir, digamos, un mayor número de personas, pero no, no es así, son 20 personas nada más, la verdad que bueno, desde el COE local y desde el municipio vamos a acatar lo que se viene, el lineamiento que se viene bajando, obviamente para hacer cumplir las leyes como corresponden, y la verdad que le pedimos y damos a la población, digamos, de la ciudad de Perico que se acate a estas disposiciones porque obviamente si no van a tener inconvenientes que no son necesarios realmente, lo mismo que con los corzos, por ahí se hablaba de la posibilidad de que los corzos se hagan y charlando también con el secretario Luis Medinazar nos ha comentado que no se van a realizar corzos en ninguna parte de la provincia, así que bueno, nos vamos a perder estos carnavales, tan caros los sentimientos de los periqueños y de los jujeños, pero tenemos que entender también el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Pero es decir que esto ya rige ya de este juego de compadres. Sí, a ver, la resolución que hace precisamente la Secretaría de Cultura habla de la posibilidad, como dejando abierta la posibilidad de que haya cambios. Por ahora y para esta semana es esta disposición la de 20 personas. Pero no quita que quizás pueda haber menos o pueda haber más, pero la posibilidad está implícita en lo que vimos, en lo que fue la resolución, ¿no? Que habla de esto precisamente. ¿Y la autorización cómo se gestiona eso? Hay que ir a la policía, acá a la unidad regional 6, para que comiencen los trámites por allí, se hace una nota al COE local también, bueno, y desde allí van a la Secretaría de Cultura en San Salvador de Jujuy, donde precisamente se dispone del lugar, hay que hacer los protocolos y todo lo correspondiente, ¿no? Y de ahí se dispone la apertura de este lugar, ¿no? De que se puedan realizar. Bueno, entonces, ¿se deja por cerrado este año? ¿No va a haber curso? Y por ahora no, y ya estamos muy cerquita del carnaval, así que me parece que la posibilidad de los corzos se nos escapa en este año. En toda la provincia, ¿no? En toda la provincia, es lo que nos dijeron, es lo que nos compartió el Secretario de Cultura, así que me parece que es esto, ¿no? Vamos a perder un año de tener un evento que es tan importante para Jujuy.